otro dispositivo más llega a nuestro país de manera oficial en esta ocasión hablaremos del zt blade v30 dispositivo enfocado a la gama media y en este vídeo te da el concepto acerca de sus características precio y disponibilidad por si te llegas a interesar que este smartphone y bueno ya te la sabes empezaremos con el apartado acético el apartado del diseño donde ya lo estás viendo en imágenes contamos pues con unas cotas de diseño que nos recuerdan bastante a los zt axon dispositivos pues enfocados a unas gamas un poquito más altas en la parte de atrás es donde encontramos lo más peculiar de su diseño porque pues aparte de encontrar algunos colores sobresalientes unos que otros degradados que es habitual encontrarse por este rango de precio tenemos pues ese apartado de las cámaras en un formato rectangular vertical un poquito más grande de lo que esperaríamos pero pues también lo hace diferenciarse un poquito del resto y no sé depende cómo lo mires tú en el frontal pues encontraremos esa pantalla con el agujero en la parte superior pues central del dispositivo albergando la cámara frontal así que muy bien por parte de zt para la pantalla tendremos 6.67 pulgadas con resolución full hd plus la tecnología ips y el romato de la imagen 20 novenos no encontraremos algunas otras cosas como alguna tasa de refresco elevada así que tenemos una pantalla muy regular muy estándar y que la verdad no se exige tanto todavía la tasa de refresco porque pues en sí gasta un poquito más de batería para el procesador encontraremos el unistoc de 618 un procesador que ya hemos comentado en alguna ocasión en el canal que te va a dar el rendimiento necesario pero tampoco para exigirle tanto para almacenamiento 4 gb de ram y 128 gb internos amplios de tarjetas micro sd aquí la verdad esperaríamos ya los 6 gb de ram de cajón así que pues zt anótalo para la siguiente generación porque ya no se te perdonará ya que en los tiempos que están corriendo ya se exigen mínimo los 6 para la batería 5000 mAh con carga rápida de 18 vatios por usb tipo c la verdad es que es una carga pues con una rapidez muy normal muy estándar aunque ya esperaríamos los 25 30 de su competencia porque aquí sí que se exige bastante así que también pues un asterisco para zt para el sistema operativo android 11 y la capa de personalización de sedate mi favor o es y para el desbloqueo encontraremos el sensor de huellas laterales en el lateral del dispositivo a lo que es habitual encontrarse por este rango de precio y el desbloqueo facial pasamos el apartado fotográfico un apartado muy pero muy importante para los gamas media empezamos pues con los cuatro sensores traseros el sensor principal es de 64 megapíxeles con la parte focal 1.8 el secundario es de 8 megapíxeles con ultra gran angular con campo de visión de 120 grados no tenemos un tercer sensor de 5 megapíxeles y por último un cuarto sensor de 2 megapíxeles para la profundidad la verdad es que es el combo completo así que no hay nada más que reprocharle a zt y por parte de el selfie 16 megapíxeles un apartado fotográfico pues normal que suena muy bien y que ya se esperará pues a ver el resultado de las imágenes de este dispositivo y bueno cuánto cuesta este zt blade v 30 por el momento su precio de lanzamiento en la única versión de 4 y 128 es de 6 mil 199 pesos mexicanos y evidentemente te dejaré la conversión a dólares para que te des una idea la verdad es que es un precio muy competitivo y creo yo que si bajase rápido sería una mejor opción por este rango de precio hay dispositivos que ya llevan mucho tiempo en el mercado y que pues se han vendido bastante bien así que pues mucho ojo aquí zt espero que te vaya bien y ya sabes que también zt baja muy rápido el precio así que en dos o tres meses encontrarás este dispositivo a lo mejor unos mil pesos más económico y ahí creo que sería una opción pues a considerar para compra en la gama media y bueno dónde puedes adquirir este smartphone este smartphone como sabes pues la marca zt trabaja bajo la compañía telcel así que en cualquier distribuidor autorizado de la compañía telcel tú vas a poder adquirir este dispositivo así que va a ser un smartphone que se va a conseguir muy fácilmente y estará disponible a partir del día de hoy así que ya lo puedes ir a adquirir así que muy bien por parte de zt en cuanto a la disponibilidad y bueno dime en los comentarios qué opinas acerca de este zt blade v 30 yo espero que te haya gustado este grandioso vídeo espero que me regales un gran like y te suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo